Bueno, Beto Alfaro Moreno, muy feliz, muy contento, orgulloso de este éxito deportivo y a la historia de la hinchada de Barcelona, muchas gracias por la actividad, por la entrega, por acompañarnos siempre, por esta respuesta y fundamentalmente no olvidar aquellas personas que somos trabajadoras de pueblo, gente honesta, somos humildes. Así que festejamos hoy, mañana, a partir de mañana, a seguir trabajando que Barcelona vuelva a ser el gran coloso de América.